jesucristo ahora en apocalipsis capítulo 5 dice la biblia que el que está sentado en el trono tiene en su mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos y dice que se oye una voz poverosa que grita quien he encontrado digno de tomar ese libro romper sus sellos en ese libro están escritos todos los acontecimientos que tienen que suceder después del rapto acontecimientos proféticos decisivos y tiene que abrirse el libro romperse los sellos y poner en ejecutoria esas acciones que van a traer los eventos proféticos tremendos que vienen después del rapto y clama esa voz un ángel clamando quién va a tomar ese libro quién va a romper los sellos dice que nadie ni en el cielo ni en la tierra era encontrado digno de tomar el libro y romper sus sellos bueno y eso es realmente increíble porque ahí está toda la población de dios allá arriba capítulo 4 se abrió esa puerta esa voz como trompeta sube acá eso es tipo del rapto que va a ocurrir y todo el pueblo está arriba ahora en el capítulo 5 ese pueblo está ahí frente al trono todo santos del antiguo testamento del nuevo toda la población que va a reinar por la eternidad y sin embargo nadie ha encontrado digno ni moisés al abro que él vive ni samuel ni david ni nadie el nuevo testamento ni pablo ni pedro ni santiago ni maría nadie ha encontrado digno ni de siquiera mirada hacia el libro de la biblia y porque que es eso hombre como pablo que dios lo usó en una forma tan poderosa no es digno ni de mirar porque todos todos y oígalo bien los que hemos sido redimidos por la sangre de cristo hemos sido adoptados como hijos somos hijos por adopción al abro que le aman hemos pegado aquí por la misericordia de todos pecaron dice la biblia estaban destituidos a la gloria de dios que sí que no hay nadie que se ha encontrado digno hay nadie que pero si no yo no peque nunca a no yo si era bueno bueno es nuestro padre celestial nadie ha encontrado digno que dice que la parte san juan lloraba y porque juan lloraba juan llorando desesperadamente porque nadie podría haber ese libro más sabe muy bien que tendremos galardón grande cuando se abra ese libro se pongan ejecutarios los eventos que vienen y le quiten al diablo todo esto aquí abajo y establecamos reino aquí abajo tendremos posiciones en ese rey igual sabe que él tiene una posición y sabe cuál es que los apóstoles se sentarán sobre todos y juzgarán a la tribu israel y juan dice hay perdí mi bendición me quedé sin herencia y lloraba desesperadamente arriba cualquiera no llora a la producción le ama una herencia tan grande usted vea que 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 la va a perder llorada pero cuando están llorando alguien le dijo no llores mira el león de la tribu de judas la raíz de la vida el cristo de la gloria vencido y él es encontrado digno de tomar el libro y romper sus sellos dice bien uno solo es encontrado digno por eso que ahí está la fe apostólica y la fe cristiana y por eso a los discípulos de la primera iglesia le llamaban los del camino oiga eso porque no tenía nada más que una ruta hacia el cielo cristo jesús el hijo de dios una fe cristo jesús el hijo de dios un salvador cristo jesús el hijo de dios un redentor cristo jesús el hijo de dios uno solo que murió en la cruz cristo jesús el hijo de dios y aquí no hay para nadie más sólo cristo salva agárrese de él si quiere escapar porque la paga del pecado es muerte pero el regalo de dios es vida eterna en cristo jesús nuestro señor así que no lo saque nadie de ese punto doctrinal tan claro sencillo y elemental porque fracasa y el que busque cualquier criatura o cualquier otra forma de salvarse aparte de cristo está en adulterio espiritual y ha declarado mentiroso al señor que dijo que nadie viera al padre si no es por él entonces le aman y arriba en el cielo en ese momento decisivo con todo el pueblo de dios allá arriba y el rapto ocurrió estamos todos arriba frente al trono nadie ha encontrado digno de tomar ese libro dice que ni de mirar para allá estamos todos con la cabeza baja ahora lo que él vive pero aparece jesús frente al trono y toma el libro del amado del padre y se prepara para romper sus sellos pero de antes de que rompa los sellos dice que todos los creyentes que están frente al trono con arpas en las manos comienzan a cantar un cántico nuevo mientras tocamos arpa al lado lo que él vive y ese cántico dice que es exclusivamente al cordero y todos cantamos porque tú eres digno de tomar el libro y romper sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para dios reyes y sacerdotes y tendremos con él un reino gloria a ser reyes y sacerdotes de cristo ante la maria yo en el nombre de jesucristo yo en el nombre de jesús gloria a su nombre aleluya